Se impulsará finalmente el reinicio del juicio político al Contralor General de la República, Enrique García, la próxima semana. Ese es el compromiso de varias bancadas. Los senadores decidieron que este lunes próximo, durante la reunión del Consejo Directivo, definirán el futuro del Contralor General, Enrique García. Todo apunta a que sus días al frente de la institución están contados, ya que habría una postura colectiva de realizarle un juicio político por producción y uso de documentos no auténticos en el caso Ivesur, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por un monto de 3.000 millones de guaraníes. Es que hay colegas quienes me dicen que la próxima semana van a presentar sus cuestionamientos y van a impulsar el reinicio del juicio político al Contralor. ¿Cuál es su posición al respecto, senador? Nosotros no hemos conversado en bancada de manera profunda, pero somos del parecer de que todos los juicios políticos deben ser tratados y deben llegar a su finiquito. Esta es una situación que se presta a todo tipo de sospechas. Y por añañe en bajo. Por un lado, se especula que nosotros de propósito no definimos la cuestión para tenerle al Contralor bajo nuestro control o influencia para casos que nos interesen. También se especula que el Contralor repartió muchos cargos a pedido de senadores y que con eso se tiene el motivo para congelar la cuestión. No importa cualquiera sea la verdad o si las dos son verdades. Lo que como obligación tenemos, y ya se dijo y reitero, es definir el caso. Y la acusación que tiene el Contralor es muy grave. Aparte de las denuncias que tenía, el tema de enriquecimiento ilícito, por lo que yo leía, hay informes que son contundentes. Yo creo que va a ser muy difícil que él se sostenga en el cargo, así como están las cosas. La Cámara Alta ya lo había acusado por mal desempeño y hace un año el caso quedó congelado.